Bueno, buenas noches para todos ustedes. Estamos ubicados desde Paquera a Punta Arenas. Ya ha pasado las 11 de la noche, 11 con 11 minutos. Y lo que podemos decir es que todavía no hay un ganador, ¿verdad?, oficial acá en Paquera. Mucha, mucha zozobra en este momento en Paquera. Efectivamente, bueno, no hay información como oficial de quién ganó. Ya en Córdoba no se ha conocido tanto, sin embargo, en el caso de Paquera no hay información oficial. Estábamos en la escuela, pero ya en la escuela no hay absolutamente nadie. Como ustedes pueden ver ahí a la distancia, en la escuela Julio Costa García ya no hay gente. Estaba la gente del partido Nueva República esperando resultados. Sin embargo, ya a esta hora no hay personas, todo el mundo se fue. Y aquí muy cerca está el club del partido Internacional Nacional. Aquí sí hay gente, pero igual nadie se declara ganador en este momento. Lo que ha pasado es lo siguiente. Hemos estado consultando la aplicación y la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no sale información de intendencia, sale de alcaldías. Y hemos estado viendo, hay un dato que ha generado un poco confusión, porque hemos visto el dato de votación de alcaldías en Paquera y alguna gente ha asumido de que ha sido la votación para intendencia. Sin embargo, hay una confusión en ese aspecto. Pero puede ser también la votación de paquereños para la alcaldía de Punta Arenas, ¿verdad? Que entonces eso es lo que está generando una confusión, que no se sepa en este momento entonces quién es el ganador. En el caso, vamos a ver si podemos leer ahorita el dato de cómo está la votación en Paquera para la alcaldía, que es la votación que ha generado un poquito de confusión, o genera confusión en este momento para no saber quién es el ganador. Repito, aquí está la gente del Partido de Integración Nacional, ya la gente que estaba en la escuela se ha ido, pero nadie se declara ganador en este momento, por lo menos en la... Vamos a ver si conseguimos el pantallazo del último corte del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a alcaldías en relación a Paquera. Pero el tema es que no aparece el dato de intendencias. El dato de intendencias no aparece, entonces los partidos aquí lo que están haciendo es sumando con calculadoras y demás datos que tienen cada uno, las diferentes mesas de votación en la zona de Paquera, Punta Arenas. Vamos a ver si podemos ahorita tener más información para todos ustedes. Repetimos, entonces, ha habido una zozobra en cuanto al resultado, no se conoce, no se conoce, ¿verdad? No se conoce el resultado. Muchos nervios, ¿verdad? En ambos partidos, ¿verdad? En todos los partidos en este momento. Y creo que esta noche, bueno, no va a haber información como oficial de qué va a pasar. Vamos a ver entonces si podemos ahorita tener el dato de... Ese dato que estaba generando la confusión, repetimos, en la página del tribunal aparece solamente votación en Paquera, dice alcaldías, pero no aparece intendencias. Entonces, por ahí surge esa confusión. Bueno, así se mira Paquera en este momento. Allá vemos la escuela Julio Costa García. Ya todo mundo se fue de la escuela en este momento. Solamente aquí en el club del Partido Internacional Nacional, que está muy cerca, que está muy cerca de la escuela. Es donde permanece gran cantidad de miembros. Aquí vemos a Carlos Rodríguez Vinda, de Vainilla, que está por acá. Yaira Castro, vemos a Custodio Castro también, que están acá. Y van a permanecer ustedes aquí toda la noche. Prácticamente. No, vamos a esperar por lo menos a las 12. A las 12 de la noche, ok. Carlos. Buenas noches, Franklin. Gracias por estarnos dando este espacio. Realmente, nosotros somos un grupo muy unido. Aquí estamos y hasta que nuestro señor representante intendente diga, señores, tenemos que esperar hasta mañana, pues, ahí tomaremos rumbo a la casa. De momento, permanecemos aquí hasta que el señor viceintendente don Alcides, que está ahorita en su puesto que está, nos diga, bueno, no, aquí hay que esperar el resultado mañana, pues, hasta ahí dejaremos la casa actual. De momento, nos mantenemos aquí, dando el apoyo total. Sí. Vamos a ver qué pasa, entonces. Ahorita vamos a publicar el pantallazo que tenemos ahí de esa comunicación tribunal, que, pues, repito, que ha generado un poco de confusión porque habla de alcaldías. Entonces, y como Paquera también vota por la alcaldía de Punta Arenas, entonces hay que tener cuidado en cuanto a esos datos, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver si ya casi, custodio, a ver si me ayuda para que me traigan el dato que tenía por ahí yo de las votaciones para alcaldía de Punta Arenas, pero de Paquera, paquereño votando por la alcaldía de Punta Arenas. Bueno, qué triste, o bueno, es un poco lamentable, ¿verdad?, que no se puedan sacar datos rápidamente, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, como sí ha hecho ya otros cantones a nivel nacional. Sí, es importante porque los votantes, ya sea de nuestro partido, de cualquier otro, están a la espera de saber quién es el ganador de un resultado, pero en este momento, pues, no podemos saberlo, ¿verdad? Sí, solo para las más de 100 personas que están en este momento pegadas a la transmisión en directo en este momento acá de Paquera, Punta Arenas, así que seguimos acá, a la espera de terminar con esta información. Vamos a ver, entonces, si este... teníamos... Así es, Martín, así es, Martín, realmente complicada la situación. Yo le pasé a... Yo le pasé a... Vamos a seguir acá un poquito más, porque realmente ya no sabemos nada. Así es, Loani, dice Loani, qué estrés, qué tensión, dice Loani, que está viendo la transmisión. Así es, Loani, bueno, esperábamos hoy comunicarle a toda la gente esa información. Estábamos acá, nos mantuvimos acá en Paquera por lo mismo, para llevarle a la gente la información, sin embargo, no ha sido posible tener una información concisa. Sí, así es, en San José de estos lados, sí se sabe, pero aquí es complicadísimo, inclusive ya han llegado reportes del caso de Cóbano y también de Lepanto. Sí, quería comentarles a ustedes el dato que hace poco vimos a las 11 de la noche del Tribunal Supremo de Elecciones, de 14 juntas procesadas, o sea, 93.33% de 15 juntas. Son de Paquera, se me apagó la pantalla, compañero, de Paquera, pero dice por alcaldes, alcaldías. Entonces, ahí surge la duda de esa votación, que es Paquera, sí, pero por alcaldía. Surge la duda de que esa votación sea de la votación de paquereños por la alcaldía, pero del cantó central de Punta Arenas y no Intendencias. Ahí, por ejemplo, va adelante el Partido de Integración Nacional con 709 votos, seguido por Nueva República con 661, después el Partido de Liberación Nacional con 650, posteriormente el Republicano Social Cristiano con 247 y finalmente con 226 el Partido Unidad Social Cristiana. Repito, 14 juntas procesadas a las 11 de la noche, 93.33% de 14 de 15, pero repito, esto es por alcaldías. Entonces, votos de Paquera, pero por alcaldías. Y esto, pues, llama a la confusión porque Paquera efectivamente vota también por la alcaldía de Punta Arenas. Así que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Si esto es parecido o es diferente al tema de las intendencias, porque de momento, repito, la información que surge es esa y no tenemos otra información respecto directamente a lo que son intendencias, ¿verdad, Custodio? Sí, señor. Estamos aquí hablando con la gente del PIN porque ya todos los demás partidos se fueron. Entonces, estamos aquí, pues, venimos para acá para no estar allá, pues, que no hay nadie en la escuela, ¿verdad? Entonces, estamos a la espera de esta información. Aquí los partidos, lo que están haciendo los partidos, vemos el caso también de Nueva República y el Partido Internacional, lo que están haciendo es sumando datos propios, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Porque entiendo, me decía anteriormente al CIDE fuera de micrófono que cada partido, si tiene su fiscal en cada mesa, podría tener datos y podría sumarlo, ¿verdad? Podría tener un dato aproximado, ¿verdad? Pero no sé si todos los partidos tenían su respectivo fiscal en cada una de las mesas. Creo que sí tenían su respectivo fiscal. Sí. Bueno, estamos ahí. Dice que, dice aquí, Carlos León, interesante, Carlos León dice que el que gana, que el que gana, que no haga huya, porque hay que dormir, dice. Ah, está buenísimo, ¿verdad, dato? Ah, dice que el que gane, que no haga huya, porque hay que dormir ya. Bueno, efectivamente, Carlos, ya son las 11 con 20 minutos de la noche, es larga. Y seguimos aquí ubicados desde Paquera de Punta Arenas, con esta información para todos ustedes. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir más acá. No hay mucho que decir para acá. Creo que lo que queda aquí es ir a buscar algo de comer, a ver si hay algo abierto aquí, porque hace hambre. Hace hambre, ¿verdad? Y hay que ir a buscar algo de comer. Bueno, para... Vamos a esperar. Bueno, dice por ahí alguien que igualmente Cova no vota para alcalde, pero ya se sabe que ganó Fabio, Fabio López. Sí, es una cosa entre... Ah, perdón. Vamos a esperar aquí la información. Sí, es el intendente de Paquera allá. El grupo que... Ah, sí, es el intendente de Paquera, gracias a Dios. Como por 38 votos. Gracias a Dios. Bueno, ahí los partidos están sacando datos, ¿verdad? Datos que tienen cada uno de sus respectivas, este... Digamos, la mesa es que conocen, ¿verdad? Porque, repito, información oficial de parte del tribunal... El intendente de Paquera allá. Del tribunal no hay. El intendente de Paquera, gracias a Dios. No, no. No me lo mueran, la fómosle dormido. Tranquilo. No puedo dormir, Franklin. Usted tiene la respuesta. Dice, bueno, no, 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 no es así, este... Martín, estamos iguales. Este, no tenemos un dato oficial por ese... Por eso que aparece allá arriba, porque dice alcaldías en el dato del tribunal. Si dijera intendencias, ya tendríamos información oficial. Lo que pasa es que... Y también, en aplicación para móviles del tribunal, no hay la opción de... De intendencias. Es algo extraño en este caso. Entonces, nos deja a todos con esta... En esta sobra, ¿verdad? De conocer resultados en esta noche. Pareciera que va a ser bastante difícil tener un dato oficial en esta noche. Estamos aquí, repito, ya en la escuela no hay nadie. Todo el mundo se ha ido. Nos hemos venido para acá, al club del Partido de Interacción Nacional, que es... Que está poblado de mucha gente en este momento, ¿verdad? Esperando a ver qué información podemos... Podemos tener. Bueno, aquí dice Eber Corrales. Dice, aquí también se sabe quién ganó Ulises, dice. Daniel Arguello pregunta, ¿quién ganó? Daniel, no sabemos quién ganó. No podemos... No podemos asegurar nada, porque no tenemos resultados. Esperamos mañana, a primera hora, y hacer una consulta al tribunal para ver qué información nos tienen. ¿Verdad? Porque esto mantiene una zozobra muy grande. Solo queda en la mesa y va ganando el PIN, dice Cindy Hernández. Solo queda en la mesa y va ganando el PIN, dice. Mario José Chá dice, entonces no se sabe todavía cómo andan... Y cómo andan haciendo huya ciertas personas, dice. Dice, bueno, yo no sé, ¿verdad? Es que... Por eso, algunos partidos lo que están haciendo es sumando datos que ellos van recopilando en cada mesa. ¿Verdad? Datos. Pero son datos que ellos van sumando. Así como, por ejemplo... Por ejemplo, nosotros tenemos datos de las cuatro mesas aquí de Paquera, que podemos leerlos. Disculpas. Estamos aquí solos y vamos a ver qué... Vamos a ver qué dice por aquí Justin Guzmán. Pregunta. Bueno. Norman Castro. Castro dice, PIN ganador. ¿Qué decía Justin? Preguntaba... Bueno, no es que no han terminado de contar los votos. Lo que pasa es que el tribunal no ha puesto la información clara. Eso es lo que pasa. Los votos sí se han contado ya, pero no se sabe realmente quién fue el ganador. Voy a leer, por ejemplo, yo tengo los datos... ¿Cuánto falta? Pues echate nada más. Sería la mesa. No, no sé, realmente. La esperanza de cierre por ahí, no sé. Bueno, este... Voy a leerle la información que tengo yo de las cuatro mesas de Paquera. Las cuatro mesas de Paquera, que ahí sí estuve yo. Bueno. Realmente la gente está deseosa de información. Voy a leerle el dato de las cuatro mesas que... Sí, señor. Cuatro mesas de Paquera. Vamos a leer la información. Bueno, el Partido Republicano Social Cristiano logró 34... Bueno, en la mesa 4656, Republicano Social Cristiano, 34 votos, PLN 85, Partido Unidad 42, El PIN 62 y Nueva República 102. En la mesa 4654, Republicano 51, PLN 48, Partido Unidad 42, El PIN 65 y Nueva República, un total de 137 votos. Ya seguimos con la lectura. Vamos a ver aquí qué pasó. Disculpas porque estamos aquí en interperie y con poca luz. Vamos a ver entonces. La mesa número 4653, Republicano 39, PLN 88, PUS 41, El PIN 65 y Nueva República 108. Y la mesa número 4655, Republicano 32, Liberación Nacional 105, El PUS 32. El PIN 63 y Nueva República 85. Así está la cosa, ¿verdad? En cuanto a estas cuatro mesas de la Escuela Julio Acosta García que cubrimos... ¿Qué escuchamos? Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Son muchas personas que están en sintonía en este momento. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya son las 11 de la noche con 26 minutos. 11 de la noche con 26 minutos. En esta cobertura especial. Y no sabemos, no sabemos, repetimos, no sabemos quién ganó. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya casi quiero dormir, custodio. Sí, sí, un franking. ¿Te va para Vainilla? Voy para Vainilla, si Dios quiere, un franking. Sí. Bueno, una noche bastante... Bueno, dice Magali, Rariela, Juárez, Escobales, que aquí andan celebrando Nueva República, dice Magali. Vamos a ver, ¿qué más dice? Dice Martín, Alohan y Soto, que mañana hay que madrugar. Sí, bueno, es la información que está enviando alguna gente, que ya está... Que hay algunos celebrando, en fin, lo que la gente manifiesta por acá. Pero, como repetimos, no hay datos oficiales, ¿verdad? ¿Cómo hace falta un café hasta ahora, verdad? Bueno, dice... Dice Francisco Camarino, lo van a asaltar ahí, franking, dice. No, no, aquí no creo, porque hay mucha gente aquí, ¿verdad? No creo. Vamos a ver que... Martín, dice... Ganó pin, dice Martín. Bueno, vamos a ver. Es lo que la gente está diciendo por acá. ¿Qué será el enredo que no dicen? Dice Mario José Chada. Saludos para Angie, que está viendo Angie Villalobos, que está viendo el video por acá, la transmisión directa. Por lógica, ganó Ulises, dice. El que gana tres mesas, gana siempre, dice... Dice Eber Corrales. Bueno. Ahí la gente está. Hay mucha gente despierta hasta ahora, ¿verdad? Esperando información. Está costando en este momento, pues, a ver algo. Yo creo que hoy va a ser difícil saber quién ganó, por eso ya. Difícil ya. Sí, creo que va a ser un poco difícil. Será hasta mañana, creo, recoger esa información. Dice Francisco Camarino. Saludos a McDonald. ¿Qué es McDonald? Ah, usted, ahí está. Ah, lo está viendo aquí. Está un poquito oscura. Baje un poco el refresco. Sí. Vamos, morado. Dice Randall. A Sofeifa. Saludos a... Bueno, viva la liga, dice Martín. ¿Cómo que va la liga? Ah, bueno. ¿Quién sabe? Por ahí iba. Por ahí iba, sí. Me imagino que Martín ya está metido en las cobijas, ¿verdad? Me imagino que sí ya, arropado y todo. En pijamado. No. Si no dicen hoy, se me haría raro la verdad, dice Justin Guzmán. Bueno, es que no podemos decir nada porque, repito, en la aplicación o en la página del tribunal no aparece información sobre intendencias, solamente alcaldías, regidorías y demás, pero no aparece nada en cuanto a intendencias, así que no podemos decir absolutamente nada respecto a eso. Bueno, cuando estábamos transmitiendo antes, la luna estaba en... ¿cómo se llama? Estaba en el cenit, estaba en el cenit, arriba, o sea, y ahora ya está allá, mira. Ahora está abajo. Está abajo. Ya se va escondiendo. Dice Martín que está encofalado ya, en la cama, bueno, sí ya. Está encofalado, dice Martín Vélez ya. Bueno, dichoso que está durmiendo hasta ahora. Albán. Ahí estamos, a ver qué pasa. Un saludo para Aborona, dice. ¿Aborona qué? Que está conectado, dice. Un saludo también para, vamos a ver, dice. Jeff Zanzalgado dice, yo ando acá celebrando, dice. Alberto Castro, traigan café, no puedo dormir, esperando, dice Alberto Castro. Llegas, Alberto Castro. Traigan café, no puedo dormir, esperando, dice Alberto Castro, en el centro de Paquera. Nos traigan café también para acá, ¿verdad? Hace falta café aquí, a ver si, si. Franklin, lo que menos me importa es la luna. Bueno, dice, ¿quién dice eso? Loani Soto. No, pero es que en este momento, este, poco romántica, este, la luna es hermosa. Bueno, sí, nada más que ahora la entendemos porque estamos esperando esos resultados, pero ya es complicado. Ya hasta ahora yo creo que ya es imposible tener información, ya mañana, sí, en la mañana vamos a, vamos a tener, este, la información. Esperamos, esperamos, mañana, mañana, tener información de qué fue, de cómo estuvo esta, esta votación. Ya, Alván, ¿se va a dormir? Sí, me voy en mi bicicleta. Sí, yo vení, yo sé. Salud, flaquito. Se lo acompaña, mi pan. A ti también. Vamos. Bien, respeto. Se va, se va. Dice, un saludo para Rosa Melba de parte de Dauer Jiménez. ¿Quién es Rosa Melba? Sí. ¿Han? ¿Ah? Májate, we took for you.